Más información www.microsoft.com Y bueno, estamos en el grupo de CENACI, Orlando tuvo que ir porque tenía algo que hacer. El pelita me iba a venir pero no pudo por la broma en la universidad. Y bueno, pues aquí es mi primera aparición en el canal, pues me presento, soy Alfonso alias El Gordo, por los muchachos. Y bueno, me dicen así. Nada, es una historia larga y es mejor no contar esa estupidece. Y pues, estamos aquí nos viene planeando la siguiente idea para el canal. Jessin, yo sé que eres muy bello. ¿Y tú? ¿Qué tienes para decir a los inscriptores? Yo, bueno, es para que gracias por todo el apoyo que mi pana se siente. No todos los días, sino que si están viendo los videos y si están comentando y dando me gusta y... Y bueno, pues... Si, pues... Todo es cuestión de... Le damos las gracias, pues. Y es cuestión de... Ya, 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 espera un momento. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, sí, aquí estoy con ellos. ¿Y qué, qué? Chamo... Eh... Me está diciendo que no va a poder venir porque... Tiene que grabar un segmento de luz y oscuridad. Bueno, como ustedes saben, Holanda es el que hace los segmentos de luz y oscuridad. Si hayan visto los videos en el canal. Eh... De verdad son muy buenos. Y, pues, estamos... Planeando todavía más cosas. No. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. ¿Qué planes hacen? ¿Qué planes hacen? ¿A que la gente no te... No te reconoce aún? ¿Qué ideas tienes para el canal? Pues... Esa idea principal. Esto... Y una idea que tenemos en mente. Pepi, quien está tocando la puerta. ¿Qué pasa? A ver. A ver. Muy buenas tardes. Le informo que un familiar suyo falleció. ¿Quién? Su abuelo Guillermo. ¿Pero cómo mi abuelo Guillermo muere hace dos años? Hemos encontrado su testamento. Donde muy bien especifica. Que le entregan a este. Nunca la mires a los ojos. Ah... Pero... Que... Eva, ¿quién está contigo ahí? ¿Y Alfonso? No, está en el baño. Lo que pasa es que tiene el barrito aguado. Pero bien aguado. No, don señor, aquí que me entregó una muñeca... No sé... Señores... Chavo, ¿de quién está hablando? El indio ya no va nadie. Hey viejo, hay una nota ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso es el señor del condominio? No, vino el señor a entregarme esta muñeca y... ¿Y esa muñeca acaso es para tu hermanita? Ni idea. Ni idea. ¿Qué te pasa? ¿Por qué anda así? No tengo idea. ¿Solo? Chavo, solo es una muñeca que te dio un tipo extraño. Contigo. Pero, no sé, esta muñeca... No sé. No sé. Le amo. Señor del prono. Bueno, supuestamente un tipo de vida de esa muñeca a Juan, pero yo no vi a nadie, pero ya va, y te dio una muñeca porque, ¿cuál era la razón? No sé, escuché que alguien tocó la puerta, abrí, y había un señor que me entregó esta muñeca diciendo que mi abuelo Guillermo murió, pero mi abuelo Guillermo murió hace dos años. Una pregunta, ¿y esta nota? Dice que es un calaveroso y tiene esta venda en la cara, ¿eh? Pero, ¿qué te voy a dormir a los ojos? ¿Solo dos muñeques y ya? No, bueno, pero la última nota, la nota es viejo, ¿eh? Pero, ¿está quemada? Ya, no sé, bueno, bueno. Es que últimamente he tenido piso de ella, con que me he muerto, me he desmayado, con que me he suicido, con que algo pasa, con que ocurrirá algo. Ya viene el fin, y siempre veo, es una niña, una niña que quiere mi alma, ya no relante, está viendo muchas películas, pero, de por sí, aquí vemos que la muñeca es fea, pero, ¿se te la entregó un tipo extraño y qué te dijo el tipo? Me dijo, de la familia, ¿eh? Sí, me dijo que mi familia murió y, que bueno, me entregó la muñeca y, después, yo me pregunto, ¿y estaba en la nota? ¿Y ya estaba en la nota? No, ya estaba en la nota, y cuando volteé, no había nada, y había una nota, regaba. Eso me suena muy extraño. ¿Y cómo estaba vestido el tipo? De negro. Parecía muerto. Y, pero, ¿qué? O sea, no, no expresaba nada, no lo conocía. Me parecía familiar, me parecía verlo visto, en un sueño, o en alguna parte de mi vida. ¿Saben lo más extraño es que ahorita nadie regala cosas? ¿Será por qué? ¿Será por qué? ¿Será por qué? ¿Será por qué? ¿Será por qué, la regalas era una niña? No, pero es que, o sea, si un loco te viene a regalar así, parece un mal que te viene a regalar una mente. Es que, ¿qué me diga? ¿Que no le vea los ojos? ¿Y que te vea el lado? ¿O sea, no tiene una caja? ¿Guardar en una caja? ¿O sea, ya atrás donde nadie le da la nota? ¿O sea, ya atrás donde nadie le da la nota? Ah, ya sigo. ¿Lo pondré aquí? ¿Decir para que los niños no vengan? A ver, ¿cuál es? Bueno, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Nos vamos a entrar por una muñeca de la nada. A mí me da bien, no sé, yo digo la muñeca de la normal, es un chiste, no sé. Ay, ay, supuestamente no teníamos esa ya. ¿Una muñeca? Bueno, esa misma, eso es psicológico, eso es psicológico. Ay, yo llegué aquí a la situación de tarde, por favor. Grabamos el video mañana y le veíamos. ¿Qué dices tú? Son ya las seis de la mañana, no he podido dormir nada, de verdad. La muñeca lleva aquí ya un día, está cumpliendo un día hoy, y me ha puesto muy mal. Ese señor me ha traído muchos recuerdos, me parece conocido, haberlo visto en un lugar, en un sueño. Pero, pero, algo sinceramente... Pero... ¿Qué? Yo... Yo... Yo había roto este papel, lo quemé. ¿Eso quedó grabado? Debe ser mi imaginación. Debe ser porque no he dormido. Sí, seguramente es. Mañana grabaremos el video de Cenas y Almes, y será un éxito. Espérenlo. Ok. He conseguido dormir al menos seis o cinco minutos, y he decidido algo que... Seguiré grabando todo lo que haga, porque a partir de esta noche, me han pasado cosas muy extrañas. Iré al baño a Cepián, de verdad. No. Este... Lo vieron. Lo vieron. No estoy loco. No estoy loco. Lo vieron, lo vieron. Chamo, 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 allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegué, me asustaste. Chamo, ¿pero qué pasó? Chamo, ¿pero qué haces con la cámara a esta hora? Escuché algo en el baño y vine, y... Chamo, no, ahora... ¿Qué pasó? Chamo, es muy tarde para estar volviéndote loco. Tenés que... Escuché. Vi a alguien. Vi al tipo que me abrió la puerta ahí. ¿Hay alguien aquí? Bueno. No, por... Bueno, vámonos. Chau. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias.